Como novia del pueblo, hasta el jueves nos vemos, por lo pronto ahorita chingas a tu madre. ¿Tú sabes que nunca pudiste conmigo? Y ahorita, aunque vengas con ese concepto, no vas a poder. ¿Qué es cierto? ¿Tú pudiste conmigo con su hija? Pero de todo mi novia, la deuda de Vindigo va a ser mi novia. ¿Tú no la ves? Muchas gracias. Y traer grandes funciones con grandes estetas del ring a Puebla, independientes. Y qué mejor que ahora aquí en su casa, jueves ya, entre los dos días jueves 30 de marzo aquí, en esta su casa, en lugar de Vindigo Puebla, Trópico, Total Music. En esta noche de Colosos, donde la verdad es que para nosotros, la empresa, todas las luchas son estelares. Por la calidad de todos los elementos que se van a presentar, todos los luchadores, desde la primera, la segunda. O sea, no hay, primero, todas las luchas son estelares.